La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes, nos acompaña el licenciado Iván Lodez, el es vocero de los senadores de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana y, por supuesto, dirigente importante de su organización. Iván, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Iván, todavía uno se comunica con WhatsApp y lo invita y él de una vez responde. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Buenos días, bienvenido. Gracias. Se cae de la mata, Iván, que el tema de hoy es el discurso del presidente. ¿Cómo tú lo analizas, el balance del gobierno y todas las reformas y todas las cosas que le anunció? Que imagino que va a convocar a ustedes, porque él dijo que va a convocar al liderazgo político y al liderazgo empresarial y social. Tengo que admitir que por momentos me perdía, si no sabía si estaba escuchando al presidente o al candidato a la reelección. Porque es una... Las dos cosas. Porque de lo que se trata es una, como siempre, haciendo gala de su... del arte, de la buena comunicación que tiene el presidente Abinader. Pero es mucho ofrecer y no se ha cumplido absolutamente nada. Y es importante lo que voy a señalar. El presidente Luis Abinader se ha cambiado el chip del gasto de calidad, de la calidad del gasto, por la Procuraduría Independiente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque el cliché antes de ser presidente era de la calidad del gasto, de la racionalidad del gasto, ahora es la Procuraduría Independiente. Y es bueno que él señale que la Procuraduría es independiente porque esta Procuraduría solo tiene a doña Miriam Germán, contrario a la que había estado con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que quiere decir que la independencia nada más es una sola persona, es doña Miriam Germán. Y cuando digo que se ha cambiado el cliché es porque ellos recurrieron mucho a la calidad del gasto. Y como vemos ahora, están haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, en esta misma semana nosotros vimos como el Ministerio de Obras Públicas se gasta 17 millones de pesos en un evento para presentar la memoria de este año, para la rendición de cuentas de este año, y ya el Ministerio de Medio Ambiente está preparando la suya en un hotel de aquí de la ciudad, y así sucesivamente. ¿De dónde sacan ustedes que se gastó 17 millones de pesos? Nosotros hemos colocado a la opinión pública nacional, lo que sucede es que ellos no conocían este gobierno transparente que nosotros dejamos. Ellos no conocían el mecanismo de transparencia cuando en el Estado Dominicano se hace una operación, o te aparece por el portal de transparencia o te aparece por el portal transaccional. Entonces, nosotros hemos colocado en las redes el soporte de la inversión que se hizo en el evento que se celebró en Obras Públicas. Pero hay algo más. Este gobierno, por ejemplo, nosotros aprobamos recientemente, reformulamos el presupuesto. Ahí nosotros, la bancada oficialista le quitó a Agricultura 145 millones para colocarlo en la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República. En medio de la peste porcina africana, en medio de las dificultades que vive la República Dominicana con las alzas indiscriminadas en la canasta familiar, pues se le transfirió a la Dirección de Comunicación 783 millones de pesos. Nunca antes en la historia republicana, esa dirección... Es decir, de Agricultura... Les retaron, le quitaron 145 millones de agricultura, en adición a los 621 millones de pesos que estaba ejecutando la Dirección de Comunicación, entonces se le colocaron 783 millones de pesos. Eso es una barbaridad. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo con la racionalidad del gasto, con la calidad del gasto. Y los otros elementos, por ejemplo, de la reforma del Ministerio Público. Tú fuiste procuradora junto. ¿Cómo podría materializarse eso en la Constitución de la República? Bueno, hay varias modalidades. Ustedes lo decían, pudiéramos llevarlo al Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, hay un precedente nefasto con lo que tiene que ver con el Consejo. Nosotros somos la segunda mayoría. Sin embargo, la mayoría mecánica del partido de gobierno en el Senado de la República le otorgó a la fuerza del pueblo, en la persona del buen amigo, el senador Bautas Rojas, la posición que le correspondía al Partido de la Liberación Dominicana como partido de segunda mayoría en el Senado de la República. Entonces, todo lo que salga de ahí de ese Consejo está viciado, porque se violentó la Constitución de la República. Entonces, habría que ver, más que una modalidad, buenas intenciones que tiene que haber. Y yo lamento sobremanera que el presidente Benader solo pueda recurrir porque no ha hecho absolutamente nada. Esta gestión ha sido un fracaso. ¿Cómo va a ser? Es como muy pronto, Iván, para hablar de... Bueno, es que si has rendido a la luz, yo tengo que hablar a la luz de lo que él nos ha presentado. Por ejemplo, ustedes hablaban de la inversión en obras. Este gobierno presupuestó 123 mil millones de pesos en inversión. Solamente ha ejecutado... Ustedes le dieron el 50%. Yo pienso que tenemos que revisarlo. Solamente se han ejecutado 25 mil, casi 30 mil millones de pesos en obra de infraestructura, que es la única forma que puede retornar al gobierno, por lo menos de cada peso que se invierte, se puede retornar un peso 15 centavos. Entonces, este es el gobierno, este es el gobierno en la historia de la República Dominicana y de toda América Latina que menos ha invertido en infraestructura. Pero es el tercer gobierno que solamente nos supera a Haití, Argentina y Venezuela en la inflación. Se ha disparado la inflación en la República Dominicana. La inflación más alta la tenemos nosotros solamente en tres países. Pero es el gobierno que más rápido se ha endeudado de toda América Latina. Es en el único renglón que somos número uno en toda América Latina. Por eso nosotros en el Congreso... Pero todos los países están endeudados. ¿Nosotros estamos en qué renglón? ¿En qué... El número uno. ¿En el ranking? ¿Cómo va a ser? Así mismo es. ¿En el del Caribe? Iván, pero también ustedes... Sí, de toda América Latina. Ustedes endeudaron también. Sin embargo, nosotros nos endeudamos para invertir. En ocho años el presidente Danilo Medina invirtió alrededor de 22 mil millones de pesos en gasto de inversión. ¿Pero la deuda fue de 20 y cuánto? No, terminó en 39 mil millones. Por la nuestra, la de... Sí, pero la de Danilo, ¿cuánto fue? Como 18 mil millones. 18 mil y algo. Sí, 19 mil millones. Pero de los 18 mil, nosotros invertimos más de 22 mil millones de pesos. ¿De dólares será? Sí, de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que los gobiernos que invierten en infraestructura son los gobiernos que generan empleo. Nosotros no hemos recuperado alrededor de 200 mil empleos que perdimos con motivo de la pandemia. Porque el gobierno no está en hacer inversión. Es preferible invertir en redes sociales porque si se invirtieran en programas, en comunicación tradicional, en políticas para orientar a la población, como es el caso de la pandemia, para que nos cuidemos, como es el caso que estoy viendo una campaña para el Senado de la República, son inversiones que valen la pena. No. Es para... La inversión en comunicación solo es para, en las redes sociales, pagar a personas que tienen cuentas, en ocasiones fantasma, para atacar a dirigentes de la oposición. De eso es lo que se está viviendo en la República Dominicana. Mientras tanto, el presidente hablaba en su discurso de todo lo... De las 12 reformas que él pretende hacer. Pero me hubiese gustado escuchar sobre lo que él planteó que en 100 días iba a resolver, como es el caso de los 10 mil pesos que le iba a dar a aquella persona que hayan perdido, las mujeres que hayan perdido su empleo. El caso de los 500 dólares a la policía. Y quiero aclarar a propósito de la policía, en el gobierno del presidente Abinader, los policías y los guardias están recibiendo 30 pesos diarios por raciones alimenticias. Quiere decir que a un policía, a un guardia, se le otorga 30 pesos para desayuno, comida y cena, cuando a un recluso la procuraduría invierte 100 pesos diarios. Entonces, el presidente no habló, el presidente dijo que en 100 días iba a rebajar el costo de la canata familiar. Estamos pagando un pollo de 45 pesos a 90 pesos, en ocasión hasta 100 pesos. Estamos pagando el doble por un plátano. Estamos pagando el doble por un pan. Entonces, ese fue el cambio que nos trajo el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero el tema del manejo de la pandemia, que ha sido logiado, y que es un logro que tengamos vacunas, y que al día de hoy la letalidad en la República Dominicana sea de las más bajas, y eso, ¿ustedes no reconocen que ahí ha habido un manejo decente? Estamos, contrario a lo que planteó el presidente el día de ayer, estamos en el ranking 35. Nosotros solo hemos vacunado el 42% de la población dominicana con las dos vacunas. Pero porque la gente no ha querido, porque vacunas hay. Bueno, pero el problema es que tú no puedes mentir al pueblo. Se ha dicho que estamos en la posición número 5, número 10, sin embargo estamos en la 35. ¿En la 35 de cuántos países? De toda América Latina, de todos los países. Ahí tenemos que aplicar todo el universo, porque el presidente nos dijo que nosotros somos uno de los países más avanzados en la vacunación, sin embargo no es así, somos el 35. Aquí solo se ha vacunado el 42% con las dos vacunas. Y ya estábamos aplicando en franca violación a lo que establecen los organismos importantes, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que plantean que todavía no hay evidencia de que se necesita una tercera dosis, aquí se estaba en una campaña de una tercera dosis. Entonces, por lo que veo, al gobierno le interesa más la compra y las contrataciones de vacunas que por lo menos cumplir con toda la población en las dos primeras dosis. Entonces, estaríamos hablando que aquí cada una de las cespas que aparezcan, nosotros vamos a contratar vacunas. Parece que contratar vacunas es importante para el gobierno de Luis Abinadero. Ramón decía que había todavía algunas cositas del discurso, pero comienza una nueva legislatura, ahora, o comenzó el 16 de agosto, y otra vez el famoso Código Penal, y que vamos a tener ahora unos días de estudio y que por fin se aprobará. Realmente, ¿qué nos puede decir, licenciado? Usted tiene esa misma percepción. Y si me permiten, usted fue de lo que se ausentó, o de lo que tenía excusa. Tenía el compromiso de rendir cuentas en mi provincia. Miren, pero además no estoy de acuerdo con que nosotros podamos sancionar una pieza tan importante como el Código Penal sin leerla, sin estudiarla. Es una falta de respeto a todos y cada una de aquellas personas que nosotros recibimos durante la Comisión Especial. Eso está dando vueltas hace muchísimo. Pero yo no era senador hace un año, apenas tenía un año, y yo tengo el compromiso de estudiarla, examinarla. No se leyó un solo documento, del legajo de documentos que depositaron tanto los profesionales que acudieron a la Comisión como a las instituciones. Pero hay algo importante que yo quiero dejar a todo el país que se da cita con este importantísimo programa. Miren, yo tengo que decir la cosa positiva de este gobierno. Este gobierno ha sido el gobierno más recaudador de toda la historia en la República Dominicana. Nosotros pasamos una ley de revalorización que conjuntamente con la amnistía fiscal que se estaba llevando a cabo, este gobierno solo este año ha podido lograr más de 13 mil millones de pesos. Conjuntamente con eso, este gobierno se hizo entregar por más rigor 47 millones de dólares como anticipo. Quiere decir que... Y hay otros anticipos, los bancos también, con los bancos. Con los bancos. Quiere decir que este es el gobierno que más dinero ha manejado. Ahora, lamentablemente, lo que nos preocupa es que no sabemos en qué lo han invertido. No sabemos dónde está tanto dinero. ¿Cómo que no? Si usted mismo dice que por los mecanismos de transparencia que dejó el PLD se puede saber y rastrear. Sin embargo, no sabemos. Miren, por ejemplo, nosotros ya... El gobierno se ha aprobado, ha recibido alrededor de 8 mil y algo de millones de dólares por concepto de préstamos. Nosotros tenemos pendiente de sancionar 539 millones que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados y que están en el Senado de la República en una comisión para estudios. Y obviamente se va a aprobar porque ellos son una mayoría. Y yo le pregunto a ustedes, ¿se han invertido 444 millones en salud? ¿Tiene que ver con todo esto de la vacuna? 440, ¿no? 444. ¿Millones? Sí, de dólares. De dólares. De dólares, ahora sí. De dólares. Sí, que son casi 240 millones de pesos. Sí, son 240 mil. Se ha invertido en toda salud. Se ha invertido 1.537 millones en todo lo que fue los programas sociales. Ellos heredaron desde agosto hasta julio de 2021. Se ha invertido en gasto de inversión desde agosto pasado hasta julio ahora 1.268 millones. ¿Dónde están los 500 y algo de millones de dólares que se han tomado prestado? A mí me gustaría que el país le pregunte al presidente Abinader por qué no nos dio una explicación de dónde está tanto dinero. Ellos han sido exitosos en las recaudaciones y lo han señalado tanto el director general de Impuestos Internos como el director general de Aduana. ¿Dónde está tanto dinero que el pueblo dominicano no ha sido beneficiado? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros estamos pagando por los productos de primera necesidad más del doble de lo que se pagaba antes en los gobiernos del PLD. Se está pagando por los medicamentos más del doble. Se está pagando por los materiales de construcción. Se está pagando por los combustibles mucho más. Entonces, ¿a dónde va tanto dinero? ¿Qué está haciendo el gobierno de Luis Abinader con tanto dinero que ha recaudado y que ha tomado prestado? Dice que está subsidiando, por ejemplo, el tema de los combustibles. Bueno, porque hay una ley de combustibles y eso no es una responsabilidad. Sí, pero lo está subsidiando para que no suba porque además de la fórmula por la cual se calcula el costo de los combustibles aquí, ha subido en un 60% en el último año, Ramón, corrígeme, el precio del petróleo. Los programas sociales fueron retirados. Pero sin embargo, nosotros tenemos más de 100 mil ciudadanos y ciudadanas que están esperando sus prestaciones laborales por más de un año en franca violación a la ley. Entonces, ¿por qué te gasta 1.400 millones de pesos en la dirección de comunicación? No saldamos la deuda que tenemos con los servidores públicos que dejaron su vida en las instituciones. ¿Cuánto se ha gastado en comunicación? Alrededor de 1.400 millones. Ejecutamos 621 más 783. Eso nos hace 1.300 millones y algo de pesos. Nunca antes. ¿Cuánto invertía el gobierno del PLD de los últimos ocho años? 1.143 millones por año. Y este está invirtiendo por años. 143 millones por año. Donde más se invirtió fue en el año 2019 que se invirtieron 180 millones y 100 mil pesos. Sin embargo... Pero está como poquito. No, eso está muy poco. Yo le invito a que examinen. Nosotros, y yo estoy diciendo esto en uno de los programas que más se ve en la República Dominicana, ellos tienen el derecho a las réplicas. Porque el PRM decía que se gastaban 7 mil millones en publicidad, 8 mil millones. Bueno, el PRM decía muchas cosas. Hablaba de la calidad del gasto. Hablaba de muchísimas cosas. Hablaba de la pandemia. Nos sometió ante los tribunales de la República un recurso de inconstitucionalidad al estado de cesión que el presidente Danilo Medina solicitó en una ocasión. Sí, justamente te iba a preguntar de eso. Porque hemos visto que ya quitaron el toque de queda. Que ya tenemos una normalidad, supuestamente, que ha bajado, según el Ministerio de Salud Pública, la tasa de positividad de internamientos, etc. Sin embargo, se solicitó y se aprobó un nuevo estado de emergencia de 45 días. ¿Es necesario? Yo quisiera, primero, porque tengo que tener conocimiento de causa para poder opinar sobre esto, me gustaría saber qué quiere comprar el gobierno de Luis Abinader en estos 45 días. Pero, ¿y la emergencia tiene que ver con compra? Claro que sí. ¿Qué quiere comprar? Porque no es por poder mantener el toque de queda en algunas provincias. Pero, entonces, ¿por qué ahora? Es decir, yo no entendí por qué. Me gustaría saber, ¿qué quiere comprar el gobierno de Luis Abinader bajo el amparo del estado de emergencia? Mira, se nos quedó de la pregunta de Jaqueline lo del Código Penal. ¿Vamos a tener Código Penal en esta legislatura? Sin dudas. Ya, eso estaría conociéndose en el día de hoy. Va a ir a una comisión. Yo aspiro que vaya a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana está comprometido con el pueblo dominicano a que a la mayor brevedad posible, examinemos, estudiemos y le demos... Entonces, eso tendría que volver a la Cámara de Diputados. Sí, vuelve a la Cámara de Diputados, pero ya prácticamente está consensuado en un 80 o un 90%. Hay algunos aspectos que nosotros tenemos que revisar que no solamente tienen que ver con las tres causales y con lo que tiene que ver con la discriminación, sino que hay aspectos que incluso... Bueno, pero las observaciones que hizo la Procuradora, las 11 o 12 observaciones, serían tomadas en consideración. Es que no tuvimos la oportunidad ni siquiera de leer el documento que ella nos envió. Se quería festinar la aprobación de... Por eso que nosotros... Por esa razón fue que nosotros nos opusimos. Pero si se conoce, se hubiera aprobado. ¿Había votación? No. No, no. Ellos no tienen... Que me dicen que incluso muchos de los que se ausentaron realmente apoyan, apoyaban. Sí, claro que sí. O muchos de los que pusieron excusas. Claro que sí. Lo que sucede es que se violaron procedimientos. Nunca antes en el Senado de la República las comisiones habían trabajado por Zoom. Eso viola los reglamentos del Senado de la República. Ya lo había dicho el presidente anterior, Reynaldo Párez Pérez. Había un precedente de eso. Entonces, pero además es una irresponsabilidad de que nosotros invitemos a un profesional o una entidad de la vida nacional para que nos opinara sobre el código y que finalmente no tomáramos en consideración ni siquiera estudiáramos la propuesta que ellos nos llevan. Entonces, la cosa hay que hacerla bien. No hay necesidad de festinarlo. El mundo no se va a acabar. Y tenga la seguridad del pueblo dominicano que se va a aprobar el código penal, que vamos a tener una pieza moderna que se ajuste a los nuevos tiempos en la República Dominicana. Una de las críticas del código es que como que han sacado la responsabilidad que tendrían los partidos políticos y los políticos dentro de todas esas novedades que incluiría el código. Y eso no sería justo. Nosotros, como Partido de la Liberación Dominicana, nosotros vamos a estudiar profundamente y le vamos a votar por una pieza que combata la corrupción, pero con seriedad. Que no sea... Que los gobiernos dejen de utilizar el Ministerio Público para atropellar. Nosotros estamos comprometidos con una pieza moderna que respete los derechos de todos y todas. Pero ahí ustedes están reconociendo todos los errores que cometieron, Iván, ¿verdad? Obviamente que el tiempo que estamos fuera del poder... Para creer en eso tenemos que también... Claro que sí. Claro que sí. Nosotros, este tiempo que estamos fuera del poder no ha servido para reflexionar. Qué bueno. Fueron gobiernos de grandes luces, pero también... De sombra. De sombra, como todo. Somos dominicanos. Y estamos para eso. Por eso estamos renovando el partido. Por eso estamos trabajando arduamente para que tengamos un presidente como Francisco Dominguez Brito. La verdad aprovecha. Iván, y aparte del Código Penal, ¿qué cosas importantes están pendientes de conocer en esta legislatura? Mira, nosotros en el caso nuestro tenemos varias iniciativas que nos gustaría que se conocieran en esta legislatura. Por ejemplo, República Dominicana no tiene una ley que obligue a los médicos a un registro de los pacientes. República Dominicana no tiene una normativa sobre el trabajo a distancia y nosotros sometimos una. La República Dominicana no tiene una normativa sobre el empleo de las domésticas en la República Dominicana. No hay ningún marco jurídico. Y así como eso, hay varias legislaturas que nosotros ahora tendríamos la oportunidad. Lo que yo quiero que la población esté consciente, nosotros, el Senado de la República trabaja mucho, mucho. Nosotros tenemos... Donde se elaboran las leyes, principalmente, es en las comisiones. Nosotros tenemos 30 comisiones permanentes con parte de las comisiones. ¿La experiencia ha sido buena en el Senado, Iván? Sí, sí, sí. Se trabaja mucho. Más de lo que la población percibe. ¿Y el manejo del Senado, cómo está? Don Eduardo lo ha hecho bien. Nosotros votamos por la permanencia de él más allá de su primer año. Él va a tener su segundo año. Ha sido un conciliador. Yo pienso que hasta ahora lo está haciendo bien. Vamos a ver qué pasa en este año. Pero parece que fue el presidente que tuvo que meterse ahí para que lo eligieran. Porque había candidatos del PRM que tenían la mayoría. Sí. Habían varias candidaturas en el PRM. Y ellos hacían su proselitismo. Sin embargo, parecería que acataron la línea de su presidente. Iván, ¿y ustedes no van a aprovechar la reforma constitucional para habilitar al expresidente Danilo Medina? Es que nosotros no conocemos ningún proyecto. Hay dos cosas que el presidente habló ayer. Cuando el presidente habla de reforma fiscal, parecería que quiere rematar el comercio y el empresariado dominicano. Nosotros no podemos aprobar una reforma fiscal que lleve más dinero a la dirección de comunicación, que lleve más dinero para el dispendio que en este gobierno se viste de gloria. Eso no es posible. Nosotros apostamos a la racionalidad del gasto. Nosotros no queremos volver a ver que se gaste 17 millones de pesos en un evento solo para rendir cuenta. Nosotros no podemos ver que se le entreguen 100 millones de pesos a los artistas. Nosotros no vamos a apostar a eso. Número uno. Número dos, nosotros quisiéramos ver y saludamos la decisión del señor presidente de la República de convocar al liderazgo nacional. Ya nosotros lo habíamos planteado cuando estaba en el tapete la discusión de la instalación de la nueva junta central electoral, y la de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, al presidente no le importó. Pero nosotros el Partido de la Liberación Dominicana no estamos resentidos ni amargados. Nosotros vamos a estar abiertos siempre al diálogo y a la concertación. Pero ya están cerrados con el tema de la reforma fiscal. Sí, 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 sí. Indudablemente que aunque no se ha conocido en mi organismo que es el Comité Político de entrada con lo que tiene que ver con Iván Lorenzo, yo no puedo con el dispendio que tiene este gobierno apostar a entregarle más dinero sobre la base de sacrificar al pueblo dominicano. Entonces tendríamos un pollo a 150 pesos la libra, tendríamos tendríamos un pan a 15 pesos, un plátano a 60. Pero habría que ver, Iván, porque si bien es cierto que debe ser justa, desde que el tema de un pacto fiscal está pendiente desde hace años y el propio presidente Danilo Medina lo prometió varias veces y que daría cumplimiento la ley de estrategia nacional de desarrollo y ese era uno de sus pilares. Y se habló que en el primer cuadrenio tanto el pacto de la educación, el eléctrico y el fiscal se iban a firmar se iban a consensuar y para eso el Consejo Económico y Social y no se acometió. Entonces pareciera que es momento de ver ese tema. Pero luego de una pandemia sería un crimen aplicar una reforma fiscal sería como aniquilar todo el aparato productivo después de una pandemia donde nosotros apostamos a la recuperación aplicarle una reforma fiscal al comercio dominicano al empresariado dominicano sería como rematarlo. Entonces yo pienso que tendríamos que esperar que logremos en el 100% la recuperación y ahí Pero que ellos dicen que el PLD dejó el gobierno tan endeudado, tan endeudado, que tuvieron que endeudarse para la pandemia, que hay que hacer algo porque no pueden con la carga de los pagos. sin embargo se han desaparecido más de 5 mil millones de dólares que ellos no tienen explicación para eso porque en hospitalización solo gastaron 444 millones en los programas sociales de agosto hacia acá solo han gastado 1.537 millones entonces ¿dónde está esa millonada que ellos han tomado prestado? Nosotros tomamos en 8... Pero el presidente lo explicó que una parte intereses y todo lo que ha costado el tema de las vacunas Todo lo contrario Ellos pagaron justamente mil... Es la torpeza Ellos no saben ni siquiera ejecutar el presupuesto Ya hablamos de que de 123 mil millones no han ejecutado ni siquiera más del 30% en obra de infraestructura Ellos pagaron abusivamente 1.300 millones de pesos por un dinero que tomaron prestado que no se utilizó Entonces el pueblo dominicano no puede pagar la torpeza de este gobierno Si ellos ellos quieren aprender sobre la marcha y no es posible llegaron sin un plan no tienen planes no tienen objetivos claro entonces desafortunadamente el pueblo está pagando por eso por eso que tenemos el pollo a 90 Nosotros nosotros advertimos al gobierno en el hemiciclo del Senado de la República sobre el problema de la peste porcina incluso ellos hablaban de neumonía en ese momento y nosotros sometimos una resolución que se haga una investigación seria ¿Cuándo fue eso? La resolución se aprobó hace alrededor yo la sometí hace alrededor de un mes y medio pero ya me había referido hace dos meses ¿Es decir que desde mayo teníamos el problema? Claro que sí empezó por la frontera y nosotros alertamos al gobierno que investigue no hubiese llegado a Moca no hubiese llegado a Cotuí No hay que de fuera fueron que dijeron que alertaron Tiene que ser los Estados Unidos que lo hicieron Nosotros lo supimos el 28 de julio Sin embargo tienen que venir los Estados Unidos a decirnos que era la peste porcina ellos hablaban de una neumonía no aplicaron los protocolos necesarios para que no se expandiera en todo el territorio nacional lo de la peste porcina y desafortunadamente estamos pagando un precio muy caro prácticamente hemos perdido toda la producción nacional porcina de ahí se deriva el encarecimiento del pollo que ha alcanzado niveles récord en los precios hasta el 100 pesos por libra entonces el pueblo dominicano está pagando muy caro el asunto del cambio por eso yo hablo que él prácticamente ha sido una estafa porque está pagando caro todos los servicios Iván te agradecemos muchísimo tu participación y tu forma de hacer oposición te felicito gracias gracias Iván nos vamos a comercial amables televidentes a la recta final del telematutino 11